bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este jueves 11 de mayo en la liga nacional de baloncesto de la república dominicana como podemos apreciar los leones de santo domingo disputaron un partido contra los soles de santo domingo este en esta oportunidad los leones propinaron una derrota a los soles 93 puntos por 78 por otra parte los indios de san francisco de macorís disputaron un partido pautado contra los titanes en esta ocasión los indios se quedaron con la victoria superando en el marcador a los titanes 101 puntos por 93 observemos cómo está la tabla de posiciones en este torneo 2023 de la liga nacional de baloncesto de la república dominicana como podemos apreciar los indios de san francisco están en la primera posición dos juegos ganados cero perdido con una acumulación de cuatro puntos en la pizarra la segunda posición le pertenece a los leones de santo domingo con un juego ganado y un juego perdido acumulando tres puntos de igual forma están los soles de santo domingo este la cuarta posición se encuentran los reales de la vega con un juego ganado y cero perdido con dos puntos acumulados de la misma forma se encuentran los cañeros del este ocupando la quinta posición la sexta posición se encuentran los titanes del distrito nacional con cero juego ganados y dos perdidos con dos puntos acumulados en la séptima posición los metros de santiago con cero juego ganados y un perdido con un punto acumulado y en la misma situación que los metros se encuentran los marineros de puerto plata y así se encuentra la situación en este torneo 2023 de la liga nacional de baloncesto de la república dominicana no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario